Wap Wap Seis Wap Seis Wap Seis Wap Porque la cara de sorpresa Niño fresa Vamos de acá de cerveza No te quilles cuchi cuchi Ay la tutti En si cookie con sabola tutti y frutti Esta noche pon candao Rapesao viene juqueao Me fui en una y lo traje rapeao What's up? Na yema Vine a de huesa dándote duro en el casco Tengo los ojos blancos y aun así voy pa' encima Mejor ponte teta y date tranquila Pase corrido son peseta y ta' trancao con la cajita Sin demagogia DJ Scoff Sin demagogia Mistake Mistake